En la jornada informativa, las noticias más relevantes de hoy. Vinculan a Proceso y quedan en prisión preventiva presuntos homicidas de Lourdes Maldonado. Los tres presuntos autores materiales del asesinato a la periodista Lourdes Maldonado López fueron vinculados a Proceso durante la segunda audiencia celebrada este 14 de febrero. Guillermo N., de 18 años, acusado de disparar contra la periodista. Kevin N., de 22 años, y Eric N., de 32 años, enfrentarán el proceso por el delito de homicidio calificado con ventaja en prisión preventiva, determinó el juez. La audiencia se celebró al mediodía en la sala virtual número 2 de Tijuana y se llevó a cabo de forma privada a solicitud de la Fiscalía del Estado. El juez dio un plazo de seis meses para que ambas partes, la defensa de los presuntos homicidas y la parte acusatoria representada por la Fiscalía Estatal, aporten pruebas y se integren en la investigación. Se espera que la próxima audiencia se realice el 15 de agosto de este año. Perros robots están diseñados para disparar armas de fuego, alertan activistas. Activistas se pronunciaron contra la utilización de perros robot por parte de Estados Unidos para vigilar la frontera por considerar que la posibilidad de que los equipos disparen contra migrantes es muy grande, además de que constaría como una violación a los derechos humanos. Tras la polémica que se suscitó en días pasados ante el anuncio de que el país vecino realiza pruebas piloto y en un futuro cercano podría usar estos equipos. El director de la Alianza Migrante, José María Lara, considera que son robots construidos para disparar armas de fuego. Se trata de un robot con un peso de 100 libras, aproximadamente 45.3 kilos, tipo cuadrúpedo, de ahí su nombre de perro robot. Según sus creadores, atraviesa todo tipo de terreno como arena, rocas y montañas, así como entornos construidos por humanos como escaleras. La problemática del contrabando de armas en la frontera y sus repercusiones en la población es un problema de Estados Unidos y es un problema de México, admitió el embajador estadounidense en México, Quensalazar, en una visita a Tijuana, donde evitó responder temas de migración. El diplomático del país del norte atestigó el inicio de los trabajos de limpieza de río Tijuana, proyecto en que el gobierno estadounidense invertirá 300 millones de dólares. También mencionó la problemática de la pesca ilegal que ha diezmado la población de la vaquita marina en el Golfo de California y señaló que es un problema de todos, incluyendo los pescadores ilegales de origen chino. Salazar enfatizó en varias ocasiones que el pueblo de Estados Unidos no puede tener seguridad si el pueblo de México no tiene seguridad, entre otros temas que enfrentan ambas naciones. Menos del 13% de treintañeros han acudido por su refuerzo anticovid. A media semana de que inició el proceso para aplicar el refuerzo de vacunas anticovid a personas mayores de 30 años, menos del 13% de la población estimada en ese grupo ha acudido a recibirla, así lo informaron autoridades de la Secretaría de Salud. El jefe de epidemiología, Efren Zazueta Fierro, precisó que en Baja California un total de 438.739 adultos de 30 a 39 años cuentan con el esquema completo de vacunación, por lo que reiteró el llamado a dicha población para que soliciten su dosis de refuerzo. En los primeros cuatro días de aplicación, un total de 55.455 personas acudieron a solicitar el biológico, dio a conocer el titular de evaluación y seguimiento de la Secretaría de Salud, Néstor Hernández Milán. Les informó Juan Pablo Guerra y por más información, visite nuestro sitio web en jornadabc.com.mx La Secretaría de Salud